Ya no sé lo que soy Si tú no estás junto a mí Puede ser, digo yo Que ya no seas feliz Aquí Dale al tiempo hacia atrás Voy a empezar otra vez Hola guapa, ¿cómo estás? Yo te quiero conocer En qué momento, en qué lugar En qué mirada nos perdimos Porque las cosas al final Ya no son como al principio Como al principio Míreme otra vez Y apúntalo a mi cuenta Que ya te pañaré Con el resto de mis deudas Quédeme esta vez Sin jugar al escondite Cuando menos lo merezca ¿Qué será? Cuando más lo necesité Cuando más lo necesité Ya no sé dónde voy Si tú no esperas por mí Ya no hay nada Para hoy Ya no hay nada que decir No supe ver, no supe oír Tu corazón que me llamaba Deje escapar Deje escapar Deje morir Deje escapar, deje morir El brillo que hay en tu mirada En tu mirada Quédeme otra vez Quédeme otra vez Quédeme otra vez Y apúntalo a mi cuenta Que ya te pagaré Con el resto de mis deudas Quédeme esta vez Sin jugar al escondite Cuando menos lo merezca ¿Qué será? Cuando más lo necesité Cuando más lo necesité Quédeme otra vez 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 Quédeme otra vez